Cuando pensabas que no te veía, no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, preocúpate porque te observan todo el día. Cuando pensabas que no te veía, te vi pegar mi primer dibujo al refrigerador e inmediatamente quise pintar otro. Cuando pensabas que no te veía, te debía arreglar y disponer de toda nuestra casa para que fuese agradable vivir. Pendiente de detalles y entendí que las pequeñas cosas son las cosas especiales de la vida. Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a Dios y supe que existía un Dios al que le podía platicar y en quién confiar. Cuando pensabas que no te veía, debí preocuparte por tus amigos sanos y enfermos y aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Cuando pensabas que no te veía, debí dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que no tienen nada y aprendí que aquellos que tienen algo deben compartirlo con quienes no tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no te veía, debí atender la casa y a todos los que vivimos en ella y aprendí a cuidar lo que se nos da. Cuando pensabas que no te veía, vi cómo cumplías con tus responsabilidades, aun cuando no te sentías bien y aprendí que debo ser responsable cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, vi lágrimas salir de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen y que está bien llorar. Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise hacer todo lo que puedo llegar a hacer. Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una persona buena y productiva cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir gracias, gracias por todas las cosas que vi. Cuando pensabas que no te veía.